Se estrabó la reforma pensional en la plenaria de la Cámara, pero sigue con el calendario en su contra. Este miércoles se inició la votación de los impedimentos de la iniciativa oficial. Después de la accidentada sesión de este martes 11 de junio, que se suspendió por parte de Cuomo, se estrabó la discusión de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes. Este miércoles la plenaria de la corporación comenzó a votar los impedimentos de cara al cuarto y último debate de la iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Pedro. De los más de 90 impedimentos para participar de las discusiones de esta reforma social fueron evacuados alrededor de 40. No obstante, el debate tuvo que ser suspendido porque el Congreso en pleno estaba citado para las cuatro de la tarde para elegir al controlón general. La reforma, sin embargo, se enfrenta a un complejo calendario. El proyecto debe ser aprobado en su cuarto y último debate y conciliado con el texto del Senado, que el 20 de junio para evitar su archivo por falta de tránsito. Se espera entonces que este jueves a las 10 de la mañana continúe la votación de los impedimentos y posteriormente votar las ponencias. Todo indica que la ponencia negativa será archivada y la positiva obtendrá las mayorías para comenzar así la discusión del articulado. El debate de entrada sería lento pues ha llegado más de 400 proposiciones. Una de las claves del inicio de la votación de los impedimentos fue la realización de una audiencia pública que había sido aprobada en días anteriores. En esta, por ejemplo, el sindicato de convenciones advirtió que la entidad no está preparada para asumir el manejo de las pensiones de la mayoría de los colombianos en junio de 2025, como lo plantea la reforma. Avances de la jornada. Además de la discusión de la pensional, este miércoles seguía la votación de la laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ya van 42 artículos votados, 40 de ellos fueron aprobados y dos eliminados. La ministra de Trabajo, Lorine Ramírez, se mostró confiada en que este jueves se apruebe la iniciativa en su primer debate, lo que dejaría el proyecto con vía para seguir su trámite en la siguiente legislatura. Para ello será clave eliminar los artículos sobre derechos colectivos, los cuales generan preocupación en sectores de oposición en independientes. De otro lado, la plenaria en la Cámara de Representantes votó positivo a la conciliación del proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Con esto, el proyecto será enviado próximamente a sanción presidencial.